Yo no puedo guardar silencio ante tu partida Ey, no es lluvia tan solo llanto, no te equivoques Pero a veces se pierde más cuando te has marchado Cuando dejas en soledad a quien si te ama Entre sombras y la distancia diré tu nombre Iré a buscarte por los caminos por donde andamos Y te juro que aunque me duela yo soy un hombre Y te juro también que tú verás mi llanto Que no me voy a morir si tú no estás junto a mí Porque te voy a olvidar y te vas a arrepentir Cuando empieces a sentir que si te amé de verdad Vendrás a mí con más fuerza que las olas del mar Y no te voy a escuchar porque hoy te alejas así Como una persona más que se despide de mí Cuando regreses a mí yo no te voy a abrazar Y nada va a ser igual porque este adiós es el fin Porque no quiero vivir solo un instante sin ti Y yo no quiero alejarme ni un minuto de ti Pero te voy a olvidar si tú te alejas de mí Que no me voy a morir si tú no estás junto a mí Porque te voy a olvidar y te vas a arrepentir Cuando empieces a sentir que si te amé de verdad Cuando regreses a mí yo no te voy a abrazar Yo no te voy a abrazar Y en mulata, William Rueda Ingris Caterine Lozano Como te quiero hija Ay con el alma William Vargas Que no me voy a morir si tú no estás junto a mí Porque te voy a olvidar y te vas a arrepentir Cuando empieces a sentir que si te amé de verdad Vendrás a mí con más fuerza que las olas del mar Y no te voy a escuchar porque hoy te alejas así Como una persona más que se despide de mí Cuando regreses a mí yo no te voy a abrazar Y nada va a ser igual porque este adiós es el fin Porque no quiero vivir solo un instante sin ti Y yo no quiero alejarme ni un minuto de ti Pero te voy a olvidar Si tú te alejas de mí Que no me voy a morir si tú no estás junto a mí Porque te voy a olvidar y te vas a arrepentir Cuando empieces a sentir que si te amé de verdad Vendrás a mí con más fuerza que las olas del mar Y no te voy a escuchar porque hoy te alejas así Como una persona más que se despide de mí Cuando regreses a mí yo no te voy a abrazar Y nada va a ser igual porque este adiós es el fin Y nada va a ser igual porque este adiós es el fin Gracias.